Autoridades mexicanas y de la Municipalidad de Quexaltenango, Guatemala presentaron el programa de la tercera edición del Festival Internacional de Xelajúes, el cual permite que empresarios de varias partes del mundo visiten para promocionar los productos y servicios que ofrecen al público en general, donde Tapachula por parte de México se ha convertido en el principal representante nacional. Rolando Morales, sexto concejal de la Municipalidad de Quexaltenango, Guatemala y presidente de la Comisión de Hermanamientos, informó en rueda de prensa que las oportunidades de desarrollo y crecimiento que ofrece este festival no se compara con otros eventos de este tipo de todo Centroamérica. Este año venimos nuevamente a invitar a todo el pueblo de Tapachula, a todos los empresarios de Tapachula, pero también a nuestros hermanos ciudadanos tapachatecos para que nos visiten del 15 al 18 de mayo de este año, ya en una semana, en el tercer Festival Internacional Xelajúes, un lugar diferente, donde tenemos pues ya todas las actividades programadas y desarrolladas como ya es una costumbre dentro del festival y la parte musical, gastronómica, empresarial, deportiva y artesanal y turística también. El concejal del departamento de este país centroamericano dijo que este festival está compuesto de cinco ejes principales, el primero a hacer negocios, arte, cultura, gastronomía, música y deportes. Rolando Morales afirmó que este festival tiene el objetivo de promover esta gran ciudad, que propios y visitantes la conozcan, inviertan y generen oportunidades para todos. Por ello exhortó a los empresarios tapachutecos fijar su mirada en este festival, que a pesar de ser joven es el único en todo Centroamérica, además de que se tienen buenos antecedentes, sobre todo de empresarios tapachutecos que han asistido. El objetivo del festival en su agenda medular, que es la empresarial, lleva consigo poder escuchar esos lazos empresariales de habilidad, generar oportunidad, generar negocios como en el tema de la hotelería, los transportes, los restaurantes, servicios. Tenemos muchos negocios que se han generado por iniciativas de personas que venden ciertos productos para médicos, por ejemplo. En el tema del producto que pueden consumir los hospitales, que posiblemente los produzcan o los tengan a las manos malos tapachutecos y los puedan vender allá. Hay un sinfín de oportunidades. Yo creo que cualquier negocio es expandible cuando está bien consolidado, eso lo sabemos todos los empresarios. Y esta es una oportunidad de conocer un mercado que posiblemente pueda ponerse en contacto con el licenciado Mariano Reguero o con el licenciado Alfredo Galvez. Ellos tienen toda la información. Este día les estamos dejando acá impresa la información del festival donde van a poder encontrar las diferentes actividades comerciales y empresariales que tiene el festival preparada para los empresarios. Acá podemos ver la expo empresarial en donde se pueden montar stands de exposición empresarial que tienen una medida de 2.5 metros por 1.5, que ya se ha montado para Tapachula en dos oportunidades. Este tercer festival que se realiza en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana a través de su secretario Alfredo Galvez Sánchez, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo que encabeza Mariano Reguero, en donde invitó a los empresarios que desean participar a acercarse a estas instancias para solicitar información de los stands. Gracias por ver el video.